Mi nombre es Leonel Jaques, me gustaría que México fuera mejor, tuviera mejores escuelas para los niños, para los estudiantes. No sé, que se acabara como el narcotráfico que es lo que le está haciendo daño a todo México. Que así siga el presidente como va acabando con todo el narcotráfico, arreglando las escuelas, mejorándolas, no haga peligro, uno se sienta seguro, no sé.